La misión es realizada por personas que defienden y pretenden alcanzar un objetivo en común. Misión Caleb moviliza, desafía e integra a miles de jóvenes en Sudamérica para llevar el mensaje de Dios a personas que no conocen a Cristo. Yo soy... Sé un joven que marque la diferencia y forme parte de la historia de personas convertidas en el reino de Dios. Dios te llama a ser un ganador de almas en lugares donde no hay presencia adventista. Yo voy... Este ejército de jóvenes será testigo de las maravillas que Dios hará y estos jóvenes serán transformados espiritualmente durante esta aventura misionera. Misión Caleb, tus vacaciones al límite.